¡Buenos días! Entonces, ¿qué es Groove? Groove es una interfase de operador diseñada para su dispositivo móvil. Nos gusta decir que Groove es Mobile Made Simple. En este video voy a enseñar qué tan cierto es esto. Voy a configurar una sola aplicación que trabajará en mi smartphone de Android, este iPad y este laptop de Apple. Hay dos modos de correr Groove. En este dispositivo industrial compacto o en una versión de software que se instala y corre en su computadora de Microsoft Windows. Para encender esta caja de Groove, solo tengo que enchufar el cable de la red de Ethernet, enchufar el cable de alimentación y oprimir el botón para encenderlo. Es todo lo que se tiene que hacer para correr este servidor de Groove. Vamos a iniciar una sesión. Para hacerlo, necesitamos una computadora que esté en la misma red que la caja de Groove. Enseguida, arranque un navegador web. Ese es el único software que necesita para usar el Groove. No requiere descargar software, plugins, ni privilegios administrativos que manejar. Lo único que necesita es un navegador web. Luego, vamos a conectarnos al servidor. En la barra de direcciones, escriba https dos puntos barra barra y la dirección de la caja de Groove. No se le olvide la S porque estamos haciendo una conexión segura al servidor. Ya había creado una cuenta administrativa, así que voy a iniciar una sesión aquí. Hacer clic en el icono del engrane arriba al lado derecho. Ahora estoy en Groove Build. Todo el ambiente de configuración está aquí en la pestaña del browser. En esta demostración rápida, voy a crear dos gadgets. Uno conectado directamente al sistema de control y uno de servidor de OPC UA que está conectado a un PLC aquí en el edificio. Ahora, vamos a configurar los tags para cada uno de estos sistemas. Primero, para mi sistema de control de Opto 22, selecciono Add Opto 22 Controller. Luego, escriba la dirección IP y seleccione el archivo de tags del controlador. Luego, vamos a configurar un servidor de tags de OPC UA. Seleccione Configure OPC UA Server. Dele un nombre, dirección y un puerto. Luego, hacer clic en Add Server y ya terminó. Bueno, ahora vamos a comenzar a construir la interfase. Como estoy construyendo una aplicación móvil, vamos a cambiarnos al Mobile View. Primero, voy a agregar una nueva página, darle un nombre y hacer clic en OK. Ahora, solo arrastro y suelto los gadgets en la página. Agregaré un botón para poder encender y apagar las luces en el estudio. Arrastre y póngalo aquí. Luego, vaya a la pestaña de Gadget Properties y seleccione el tag al que voy a conectar. Voy a seleccionar el tag para las luces del estudio. ¡Ya terminé! Ahora, voy a arrastrar un medidor redondo hasta aquí y buscar en el árbol de los tags de OPC UA. El tag que quiero. El tag que busco es un variable flotante en nuestro PLC Allen Bradley. ¡Ah! Aquí, allí está. ¡Fácil! Ahora, tengo un tag para el controlador de Opto 22 y el otro para el PLC de Compact Logics. No hubo código, sin programación, todo fue simplemente arrastrar y colocar. Vamos a probar el botón. Aquí está la pantalla que acabo de hacer en un smartphone de Android, en un iPad y en Chrome en un Mac. Fíjese que al girar el teléfono, todo se modifica para escalarse. Esto muestra cómo podemos crear una interfase que cabe en cualquier tamaño de pantalla en cualquier dispositivo. Cuando dijimos que Groove se hizo para móviles, no estábamos bromeando. ¡Bien! Vamos a probar este botón aquí en mi teléfono. Y vamos a volver a encenderlos desde el iPad. ¡Perfecto! Ahora le toca a usted hacerlo en su móvil. Escanea este código de QR con su teléfono. Inicie una sesión con el username de Trial y el password de Opto 22. También puede descargar su prueba gratuita de Groove de Groove.com. Gracias por su atención. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!